Las manos entrelazadas, los abrazos, los besos y esas miradas enamoradas fueron solo un pequeño símbolo de lo que se vivió este 14 de febrero en la Plaza de los Enamorados en Río Verde. Las flores, los regalos, el pastel, una botella de vino, el vals y las fotos enmarcaron el sentimiento que sellaron las parejas al dar el sí y colocar en sus manos ese anillo símbolo del amor y la esperanza de un para siempre. La Plaza de San Antonio en Río Verde fue nuevamente testigo del amor de 23 parejas que este día del amor y la amistad formalizaron su matrimonio. Las expresiones de cariño y amor nos hicieron esperar ante la llegada del gran día. El alcalde Arnulfur Viola y la presidenta del DIF, Karina Quintero, fueron los padrinos de honor de esta gran celebración. 23 matrimonios colectivos en el municipio de Río Verde. A quien les pregunto, ¿vienen de manera voluntaria a solicitarme contraer matrimonio? Sí. ¿Es su deseo? Sí. ¿Es su voluntad? Sí. ¿Alguien los obligó? No. ¿Vienen de manera? ¿Seguros, seguros? Sí. A ver, ya vi unos por ahí como que se andan bajando, ¿no? Ah, bueno. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el Código Siguiente del Estado de San Luis Potosí establece que el contrato de matrimonio es un acuerdo de voluntades. Hoy, martes 14 de febrero de 2023, declaro legalmente casados a las siguientes parejas. Teniendo como testigos a familiares, amigos y funcionarios municipales, estas 23 parejas no dudaron en formalizar su matrimonio, viviendo cada segundo con entusiasmo y guardando en el recuerdo cada momento. Vivir la vida unidos y formar una familia es un reto que no se debe vivir a la ligera, señalaron Jessica y César, quienes tras el evento ahora guardan la esperanza de casarse también por la iglesia. Este, pues que es un esfuerzo entre los dos, ¿verdad? No es fácil, no es una cosa que se toma a la ligera, pero es muy bonito. Si encuentras a la persona indicada, es muy fácil y ya de ahí en adelante ahora sí que no queda más que echarle ganas en conjunto. Es que es algo indescriptible, es algo que la verdad nos ha costado mucho y ahorita la verdad creemos que al formalizar ahorita nosotros con este acto, estamos leyendo muchas cosas y más por nuestros hijos, porque es algún valor o es ya estar ante la ley y todavía nos falta el de la iglesia. Los enamorados Ricardo Gómez y Celia Aguilar invitaron a las parejas a animarse y dar el sí. Pues que se animen para que estén bien y pues para luchar por el amor, seguir adelante. Igualmente, que le echen ganas, pues al cabo que si ya vamos a empezar, pues a darle el fin, que se animen. Mientras que Francisco Valderas y Mariana Hernández, notablemente nerviosos y emocionados, dijeron que es importante estar bien ante todas las leyes. Y su segundo paso es la boda por la iglesia. Ya estar bien, ante todas las leyes ya estar bien y también vamos a casarnos por la iglesia, plenamente Dios. Don Isidoro Hernández y ahora su esposa Tomás Agámez, la pareja más longeva de este día, tras ver la oportunidad, se animaron y formalizaron su relación. Este nuevo matrimonio destacó la posibilidad de vivir juntos y seguir creando momentos. Bien, bien contando, porque pues todo es gratis, así de que hay que aprovechar, ¿verdad? Y pues, digo, pues ahí es la que, porque yo ya voy de paso, pero todavía me faltan 74 años de vida, ¿cómo ves? Necesito una compañía para que se llegue a enfermar y pues, ¿quién lo atiende ahí? Así que por eso, Mínime también y ella también. Pues, para mí es igual, que esté joven o viejita de 80 años también, nomás que tenga unos 10 millones en el banco. ¿Verdad? Pues ya sí, ya va a trabajar, ¿verdad? Durante la mañana de este 14 de febrero, cada detalle enmarcó para las 23 familias un recuerdo. De esta forma, el padrino de honor y alcalde de Río Verde, Arnulfo Gala, señaló que también se fomenta el valor de una familia. Fíjate que muy contentos porque pudimos apoyar a todas estas parejas, parejas que vienen de Ciudad Fernández, que vienen de Ciudad del Maíz, de aquí de Río Verde, por supuesto, y una pareja por ahí que ya es una pareja ya grande, yo creo que el señor ha de rondar los 80 años, 70 años y que por fin lo convencieron de venirse a casar y bueno, se casaron aquí en la capital del mundo. La presidenta del DIF Municipal, Karina Quintero Díaz, puntualizó que cada emotivo momento va más allá y da certeza jurídica a la familia. En donde se vive el amor en todo su esplendor y que fuimos testigos el día de hoy que el presidente tuvo el honor de casarlos, de decirles vienen por su propia voluntad, no vienen obligados, todo eso que es muy emotivo el día de la boda y ya comieron pastel, ya fue el vals lleno de emotivos momentos, un momento significativo para todos donde sellan su amor pero sobre todo le dan certeza jurídica a su relación. Este día del amor cada pareja también selló su matrimonio al colocar un candado con sus iniciales en un gran corazón instalado en la placita de los enamorados, como símbolo de que este será para siempre. El evento culminó con un vals que presidió el alcalde y su esposa, sumándose cada una de las parejas, además se contó con la tradicional música de mariachi quien amenizó este día. Con imágenes de Rodolfo Villanueva Don para Noticieros Kavler B, Ana Ramos.